Racha Aldeón, Onguietorri, bienvenidos a esta tercera semana de las Jornadas de Cultura Europea que estamos teniendo sobre la Europa de Lutero. Y que nos está acercando poco a poco desde muy distintas, muy diversas perspectivas a este personaje y a lo que supuso también para Europa. Hemos estado viendo el contexto geográfico donde crece Lutero desde la antigüedad. Hemos estado viendo también realidades artísticas, realidades de pensamiento. Y vamos a empezar ya a centrarnos explícitamente en Lutero y en la realidad política, social, cultural, religiosa del momento en el que Lutero nace, en el que Lutero crece, en el que Lutero empieza también a influir religiosa, política, culturalmente también. El tema, lógicamente, por todas las conferencias que estamos teniendo, es amplio. Y podríamos estar más tiempo porque se tocan muchos aspectos, muchos aspectos que nos afectan. Y para ello, pues le hemos pedido al profesor Bosco Amores también, pues, el favor de, no solamente de venir, sino de ilustrarnos sobre la figura de Lutero, que seguiremos abordándola también, y sobre ese contexto político, social, cultural y religioso. Es un reto, yo comprendo que es un reto, no es sencillo, pero me parece que lo va a poder hacer muy bien. El profesor Bosco Amores es profesor de Historia de la Universidad del País Vasco. Es un docente vocacional, es con una experiencia investigadora, con una producción de obras escritas, de conferencias, en tantas universidades nacionales, internacionales. Es trecho colaborador de Raíces de Europa y te quería dar las gracias, Bosco, por estar de nuevo con nosotros. Y tienes la palabra. Muchísimas gracias, José Lipio. Muchas gracias a todos los presentes por haber venido esta tarde de primavera, otoño, no se sabe ya, en qué estamos, en Vitoria. Yo, como soy de Sevilla, pues, feliz. Bueno, pues vamos allá, sin más explicaciones, por si alguno quiere llegar a ver el Madrid o cualquier otro equipo. Lo que vamos a tratar de explicar es un poquito lo que es, en realidad, más asombroso, que es el éxito de Lutero. Esto es un frailecillo, como le llamaban en Roma, en el primer momento, esto está muy oscuro, mejor más luz. Vamos, a menos que queráis dormir un poco. Pues, en muy pocos años, armó la que armó y, en grandísima medida, se debe a él. No obstante, se dan toda una serie de circunstancias en el contexto de Lutero, que son las que realmente ayudan a entender ese éxito, aparentemente, de solo él. En primer lugar, vamos a ver un poco, es decir, algunas ideas muy básicas, la mayoría ya las conocen bien ustedes, sobre lo que es Iglesia y lo que es Iglesia en esta época, tan diferente de lo que entendemos hoy por la Iglesia. El ambiente religioso del final de la Edad Media, en el que nació y se desarrolló y se hizo Lutero. Luego entraremos a ver la situación política del imperio y la situación social. Y, finalmente, pues, hablaremos de Lutero, de lo que no sea de tiempo. Ese va a ser un poquito el guión. Vamos a ver si dejamos un poco de tiempo para preguntas o debate o lo que sea. Empezamos un poquito por la situación de la Iglesia. Para empezar, esa idea básica, la Iglesia del final de la Edad Media, antes de Trento, fundamental, porque en Trento casi se puede decir que nace la Iglesia moderna, la que conocemos hoy, pues, no hay, por ejemplo, separación Iglesia-Estado. Eso de separación Iglesia-Estado, pues, hasta el siglo XIX no se entendía. No es que no se buscaran o unos lo buscaran y otros se resistieran. No, no, es que no se entendía. Pero en los países católicos y en los protestantes, como veremos. Bueno, todavía la reina de Inglaterra es la jefa de la Iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, hasta el presidente de Francia todavía tiene el derecho de presentación de obispos sobre Alsatio y Lorena. O sea que, esto para empezar, Europa se ha configurado a lo largo de la Edad Media, desde el siglo VI al siglo XI, hace XII, se ha configurado la Europa que conocemos, del Bístula para acá, y de Polonia, de la frontera entre Ucrania, Polonia y para acá, se ha configurado con la actuación a la par, perfectamente, en perfecta consonancia, y no se entendía que fuera de otra manera, de reyes y señores, por un lado, condes, duques, los señores territoriales que ayudaban a los reyes, donde había reyes, a poblar y a civilizar el territorio, pero entregándole a la Iglesia esa labor de civilización, que no era de los señores ni de los laicos, era de las personas corrientes. Las personas corrientes llegaban a trabajar el campo, el 90%, el 80%, y luego unos poquitos, muy pocos, que vivían en las pequeñas villas y ciudades, se dedicaban a la artesanía, al comercio, pero poco más. Toda la labor de enseñanza e instrucción cultural, todo pertenece a la Iglesia, porque además se entiende desde la tradición cristiana, que es una función propia, la función docente, la función propia de la docencia, la instrucción, la cultura, pertenece al alma. Y todo lo que sea del alma, todo lo espiritual, es decir, lo no material, lo no mundano, todo eso pertenece, digamos, es función y responsabilidad de la Iglesia. Para eso está la Iglesia. Y entonces, pues eso se entrega a la Iglesia. De manera que la extensión de la evangelización es la extensión de la Iglesia, y es la extensión de la cultura, y es la extensión de la civilización. Todo eso es lo mismo. Como hoy día, pues para nosotros y la mayor parte de la sociedad occidental, que es de mentalidad liberal, pues no hay civilización si no hay derechos humanos y tal, y no hay independencia judicial, etc., y si no hay estados de derecho, etc., pues lo mismo, lo mismo, pero aplicado en ese sentido que he dicho antes. No hay apenas clero diocesano, ¿vale? Hay obispos que además quedaron terriblemente fortalecidos cada uno en su ciudad con la caída del Imperio Romano, porque desaparecen otras autoridades. Y luego monjes, los monasterios que están en el campo, en lo que se llama el desierto, es decir, zonas apartadas, donde la gente acude cuando puede. En las pequeñas villas y ciudades que quedan hay algunas iglesias, y luego van surgiendo ermitas, sobre todo de pequeños cementerios. Y ahí, pues de vez en cuando, un monje va y dice una misa. Hasta el siglo XI-XII, que nacen las órdenes mendicantes. Bueno, y luego alguna otra, los agustinos, luego mercedarios aquí en España, y alguna otra. La suerte mendicante es un cambio importantísimo, porque ya no es el monje que vive en el desierto, sino que vive en un convento, no en un monasterio, los monjes son monasterios. Los otros son los frailes, que son los de las zonas americanas, son conventos. Y estos tienden a situarse en la ciudad. Y esto, sobre todo, va a ser importantísimo, porque se van a dedicar a predicar al pueblo, y para eso van a usar muchísimo la Sagrada Escritura, de manera que el pueblo empieza a conocer mucho mejor y mucho más la Sagrada Escritura, y su sentido, su interpretación, etcétera, y administrar los sacramentos. Entonces es cuando empieza lo de asistir a misa, y confesarse individualmente, etcétera. Bueno, con alguna más frecuencia, etcétera. Y luego los sacramentos de la vida y de la muerte. Bautismo, confirmación, matrimonio y unción de enfermos. Y el entierro, la vida entera está dominada. Pero, en grandísima medida, en la Europa, de Polonia, Austria para acá, pues son estas órdenes mendicantes, en los siglos XI, XII, XIII, las que, digamos, extienden, adquirieron un prestigio terrible. Además, vivían efectivamente en pobreza, en austeridad. Luego ya fueron acumulando bienes, no los franciscanos. Bueno, a partir de 1.400 y pico, pues el Papa les dijo a todos que tenían que elegir entre pobreza individual o pobreza colectiva. Y, bueno, unos como los franciscanos dijeron pobreza total, colectiva, y los otros como los semínicos dijeron pobreza individual. De manera que los conventos sí podían tener propiedades. Por eso ellos también acumularon propiedades. Pero la mayoría de los freles de las órdenes mendicantes, pues viven de la limosna. No tienen propiedades. Pero, claro, eso es a vida austera. Luego, además, ponen, en cada convento ponen un centro de enseñanza. Los primeros colegios, antes que los famosos colegios jesuitas, desde los XVI finales, que son los que realmente establecen la enseñanza media que conocemos. Pues antes que eso, durante cuatro siglos, los únicos que existían eran los colegios conventuales. En algunas zonas, como aquí en el norte, muy pronto aparecen colegios, escuelas parroquiales. Y en Centro Europa también, ya desde el siglo XI, XII. Pero la mayor parte de los sitios son los colegios conventuales. Luego aparecen los colegios episcopales, desde el siglo XI, y de ahí salen las universidades. La universidad es un invento de la iglesia. No sé qué se dirá por ahí, no sé, pero la universidad es un invento de la iglesia. Y, bueno, pues nace en Bolonia, París, Salamanca, Oxford, etc. Y nace de los colegios episcopales, con gran apoyo de los señores territoriales, de los príncipes, de los obispos. Y al mismo tiempo, pues en esas universidades se va, desde el siglo XII, difundiendo algo importantísimo, el derecho romano. Derecho romano civil y canónico, que hablan de eso, del yus comune, el derecho de las gentes, la familia, etc., las sucesiones, los contratos, etc. El trato entre las personas, pero cada vez más también la relación entre las personas, las comunidades y las autoridades, los príncipes. Y el derecho canónico, que es lo mismo, pero en el ámbito eclesiástico. Pero es tan imbricados, tan imbricados uno con otro, que cualquier buen jurista de la época, fuera clérigo o laico, procuraba graduarse utrusco e iuris, en los dos derechos, porque estaba todo muy imbricado. Pero ese derecho romano es el que, desde el siglo XII, un poco antes incluso, va propiciando, favoreciendo muchísimo, los círculos cortesanos, ya fuera de obispos, ya fuera del papa, ya fuera de los reyes y señores, la primacía, la maiestas, la primacía del soberano y el orden jerárquico que rige la vida de las personas, ciudades y villas. Bueno, esto es muy importante. De manera que en los siglos XII-XIII, pues tenemos por un lado el auge de la realeza, os acordáis los reyes santos, Luis IX de Francia, Fernando III, etc. Casi cada país tiene su rey santo, del siglo XI, XII, XIII, alguno incluso antes, un poquito antes. Se transforma la imagen del poder real en estos siglos, los capetos en Francia es clave en este asunto, como siempre, un poquito en la evolución de las ideas políticas, Francia va a la cabeza. El reino se convierte en un cuerpo místico. El reino sería como la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Pues el reino es un cuerpo místico cuya cabeza, el rey, está investido de todos los poderes para preservar la unidad de la fe y la justicia y la paz en su reino. Que van estres... No se entienden la una sin la otra. Por eso, desde muy pronto, lo primero, la Universidad de la Sorbona abogan por la expulsión de los judíos, por ejemplo. Los reyes católicos fueron casi los últimos en expulsar a los judíos de la tierra. Porque la unidad de la fe es algo absoluto. Es como hoy diríamos la democracia. Si hay alguien que no admite la democracia, y tiene alguna responsabilidad pública, pues no puede ser admitido. Fe, justicia y paz. Fe es el supuesto, justicia y paz los fines. La justicia es el ejercicio y la paz el fin último. El rey es, entonces, el brazo armado de la iglesia. La iglesia se dedica al alma, pero el rey es el que realmente gobierna en función de los mismos fines que la iglesia. Pero también se fortalece el papado. Y la estructura y la acción de la iglesia con la reforma gregoriana, siglo XI. Y luego los concilios de Letrán, que son los primeros concilios ecuménicos de Occidente. Letrán, la catedral del papa, la asídica de Letrán. Allí, en Roma, los concilios de Letrán en el siglo XII, XIII, desarrollan la liturgia, tal como la conocemos hoy, más o menos, y sobre todo las normas y disciplina eclesiástica. Y se condenan las primeras herejías de Occidente, que fueron muy tardías, ya en el siglo XII. Tras la larga pugna entre el papado y el imperio, que yo no sé si ya han hablado, si ya habéis oído hablar, la crisis de las investiduras, por la primacía dentro del imperio, ¿quién es el heredero del emperador cristiano de Roma? De Teodosio, de Constantino. ¿Quién es el heredero? Por tanto, del imperium. El imperium es el mando absoluto, el vicariato de Cristo en la tierra. Claro, ellos entienden que la tierra son solo ellos. Pues eso llevó a toda esa larguísima crisis de dos siglos. Y al final, el desastre para los dos, pero casi más para la Iglesia, con el cisma de Occidente, el tema de Aviñón, los papas en Aviñón, en Francia, fuera de Roma, que escándalo. Ante esa debilidad del papado, la realeza se impone en cada territorio. Surge lo que se llama el patronato regio. El derecho, entre comillas, porque no era un derecho, pero era una cesión del papado, obligado por las circunstancias políticas, pero que los reyes toman como un derecho con el tiempo, de presentación de cargos y prebendas eclesiásticas. Todos. Y creación de iglesias, y diócesis, y monasterios, y conventos, y todo. 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 No se pone una iglesia, no se nombra un párroco, un obispo, no se crea un convento, sin el plácet regio. Tampoco podemos entender esto con una idea contemporánea, porque, bueno, el papa estaba donde estaba, los reyes donde estaban, no había whatsapp, no había internet, no había correo, no había nada, o sea, que en las distancias, los tiempos, los territorios eran autónomos. La gente, la gente normal y corriente, vivía en una mentalidad campanillista, que dice un doctor norteamericano, su vida llegaba hasta donde llegaba el sonido de la campana del pueblo. Eso era así. Bueno, de manera que tampoco podemos pensar esto como que fuera una especie de apropiación injusta, no, no, era lo natural, porque tampoco había, el papa no tenía estructura, la iglesia no tenía estructura para hacerlo de otra manera. De todas maneras, los cargos más importantes requerían, por supuesto, y desde luego los obispos, el nombramiento del papa, una vez elegido por el rey o señor, y, por supuesto, en el caso de los obispos, la consagración de otro obispo, claro, por supuesto. Bueno, surge también, en esa fecha, siglo XIV, XV, el conciliarismo, la doctrina que, importantísima para Lutero, que considera que el papa, muy desprestigiado, hay varios papas, antipapas, aquello es un lío, pues, está por debajo del concilio, que es lo que verdaderamente, quien verdaderamente manda en la iglesia, también en cuestiones de fe, pero sobre todo en cuestiones de disciplina, de gobierno, es el concilio, y mientras un concilio universal no decida, pues el papa no. Tened en cuenta que la primacía de gobierno del papa, se llama primacía de jurisdicción, y la infabilidad absoluta del papa, cuando hablabais cátedra, en temas de fe y moral, solo, esos son dogmas de fe, los dogmas no significa que antes no, los dogmas son el resultado final de una creencia, que viene desde el principio, pero no son dogmas, por tanto, ya de obligada creencia para un católico, hasta el siglo XIX, hasta hace 160, ¿100 qué? En 1871, en 1871, pues, 140 años, o sea, nuestros, nuestros, los más mayorcitos, nuestros bisabuelos, y los tatarabuelos de otros, de manera que, o tatarabuelos, de manera que, antes de ayer, y mientras tanto, pues, la gente podía discutir, dentro de la iglesia, por la infabilidad del papa, y quién, si realmente tiene poder de gobierno sobre todos, o no, o qué tal, bueno, entonces, estamos hablando de Europa Occidental, claro, Europa Oriental, se separó, en el año 1000, de Roma, y bien, surgen también las primeras herejías, con fuerte carácter social, y con implicaciones políticas, las más famosas son las de los cátaros o alvigenses, en el sur, en el mediodía francés, el Languedoc, vasallos, en parte, del rey de Aragón, en parte del papa, porque, bueno, a su vez, el rey de Aragón era vasallo directo del papa, de una relación feudal de vasallaje, directa, con el papa, de manera que tenía que obedecer primero al papa, y luego, o al rey de Aragón, y después al rey de Francia, claro, ¿esto a quién le molesta? Al rey de Francia, ¿no? Si el rey de Francia, además, está rodeado de una serie de juristas que han estudiado en estas universidades, derecho romano, primacía del rey, el rey vicario de Cristo en su territorio, tal, ¿eh? Pues el rey, en cuanto pueda, y se apiala a los, ¿eh? O sea, se hará con, con el, ¿eh? Tratará de someter, ¿no? Y de acabar con ese vasallaje externo a su propio rey, ¿no? o lo que considera su propio reino para someter ese territorio también a su gobierno, ¿eh? ¿eh? Absoluto, o, bueno. Pues ese, ahí, en ese ambiente social y siempre por causas también fiscales, etcétera, económicas, pues ahí surge la, la, la herejía de los alvijenses o cataros, también un poco norte de Italia, un poquito norte de, bueno, bastante, el Valle del Po, y un poquito norte de Francia, ¿eh? Y de Cataluña, perdón, y, eh, bien, pues estos, como siempre, estas herejías, igualitarismo social, fuera toda autoridad, por supuesto la del Papa, pero también la de los reyes, eh, fuera los impuestos eclesiásticos, pero también lo de los nobles o señores, eh, fuera, eh, obispos, sacerdotes, fuera iglesia, es decir, como estructura, eh, ellos son un grupo de elegidos, ¿eh? Inspirados directamente por el Espíritu Santo, que son, bueno, y, y a esto suele ir unido la interpretación directa de la Sagrada Escritura por ellos mismos y el rigorismo moral, en ese caso, más fuerte, además, porque eran dualistas, eran, en realidad no eran, no tenían la fe ni siquiera de Israel, porque creen en los dos principios iguales, del bien y del mal, en plena pugna, etcétera. más serias, más serias, estos fueron aplastados, eh, una cruzada alvigense, la cruzada alvigense, vamos, la, la primera, el primer intento serio de sometimiento por, eh, moderado de los, eh, por la predicación de los alvigenses, lo que da lugar al nacimiento de los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, eh, pero también la gran obra de San Bernardo de Clonaval, y, bueno, pero luego ya es, eh, aprovechado por el rey Capeto de Francia, que tenemos eso, para aplastar, eh, a los herejes, sometiendo todo el mediodía francés a su reino. Más serios son, más adelante, Wyclef, John Wyclef, profesor de Oxford, como siempre, estos, como el pasado Lutero, el pasado también a, a Juan Jus, en, en Bohemia, en Praga, siempre consejeros del, del rey, eh, apoyados por príncipes, grandes maestros, eh, en su, en su respectiva universidad, Oxford, pues un prestigio equivalente a Bolonia, a París, a Salamanca, eh, a Praga, la Universidad Carolina de Praga, eh, Wyclef, eh, defiende la autoridad de la monarquía, contra las pretensiones romanas, eh, tanto en Inglaterra como en Alemania, va a haber desde muy pronto, un, claro, un claro antiromanismo, vamos a decir, todo un anticurialismo romano, hacer el gobierno, del, del papado sobre, sobre la iglesia y los distintos territorios, es rechazado, especialmente en el mundo anglo-sajón, o sanjón y anglo, eh, el mundo que no es latino, el mundo que no fue del todo romano, eh, Inglaterra, y, eh, Alemania, especialmente del Rhin, hacia el Elba y el Mar. Eh, bueno, fijaos que, ya veréis, Wyclef, ya habla de, eh, la traducción de la Biblia, bueno, él tradujo la Biblia al inglés, eh, igualitarismo religioso, y social, eh, sostuvo la suprema, eh, y única, exclusiva, autoridad de las escrituras, bueno, sin embargo, pues fue, fue luego condenado en el 1415, algo lo mismo, en el mismo concilio fue condenado, incluso, luego, lo quemaron al pobre, eh, Juan Jus, el, el famoso, eh, checo bohemio, que consiguió que la Universidad Carolina, eh, se quedara solo para los checos, expulsaron a los alemanes, eh, que fundaron entonces la Universidad de Leipzig, en 406, eh, bueno, pues unos años después, también, el Conselo de Costanza condenó a Juan Jus, como hereje, y en este caso, pues, acabó en la hoguera, eh, aunque, digamos, sus doctrinas, en absoluto, iban tan lejos como las de Wyclef. Bueno, en todo este asunto, eh, el tema de la reforma de la Iglesia se consideró siempre, ojo, estamos hablando, en gran medida, de las élites, eh, el pueblo, prácticamente no sabía nada del Papa. Seguramente hubo, no sé si millones, pero, una mayoría de campesinos, que, que no se enteraron de que hubo cisma de Occidente, o que había varios Papas. En Italia seguro que sí, en algunos territorios de aquí también, porque algún Papa, algún antipapa estuvo por aquí, pero, en grandes extensiones, pues, probablemente no, eh, eh, pero, en el mundo del, de las clases cultas, eh, y altas, o, aunque era muy pequeñito, proporcionalmente, la necesidad de la reforma, eh, volver a la forma primitiva, reforma, de la Iglesia, es un tema recurrente, un tema recurrente durante los dos mil años de cristianismo. Lo era entonces, más evidente, por, para estas personas, por la crisis del papado, pero, eh, pero, pues ahí sigue, y cada dos, tres generaciones, Bien. El tema de la religión, eh, en general, ya ha salido algo, pero, siempre hay que partir de que estamos, en una sociedad, sacralizada. todo, se ve, todo, todo es todo, eh, todo, se ve, y se interpreta, desde la fe, y desde la religión. Eso no se, es difícil entender ahora, desde una sociedad secularizada, que es exactamente lo contrario, eh, donde la religión ha quedado, relegada a lo, a lo privado, eh, un sentimiento y tal, y entonces no se entiende, ni se acepta, que la religión, eh, por ejemplo, ahora, pues está un poco en combate, la, la expresión religiosa en el espacio público, ¿no? Y tiene que recurrir, eh, pues, los que quieren hacerlo, a, a que les dejen, que les permitan, como que se lo toleren, como si fuera un mal, eh, porque, eh, bueno, porque se quiere relegar, eh, absolutamente, hasta ese extremo. Entonces, claro, en una sociedad así, con esa mentalidad, es difícil de entender lo que era la religión, la fe y la religión, para una persona baja, alta, culta, inculta, rey, siervo, no da igual, esclavos, pero sabía, eh, bastantes, en las ciudades mediterráneas, sobre todo, eh, lo que era la religión, es que era todo, eh, el ambiente de la, final de la Edad Media, además, era especialmente hiperreligioso, la gente ha vivido un siglo de horrores, os acordáis, la peste negra, que va asociada, aunque no tenga su origen inmediato en, pero su difusión, que es lo más importante, va asociada a, eh, a las guerras, especialmente, a la guerra de los cien años, pero no solo, porque es un siglo de más, justamente, después de los, del auge de la realeza, viene una crisis de poder, se imponen, de alguna manera, los señores, condes, duques, marqueses, príncipes, etcétera, territoriales, que supuestamente dependen del rey, en especie de, como de rebelión, y tal, como de recomposición, como aquí los trastamaras, de recomposición de, de, de los poderes, eh, para ver quién, eh, quién se acaba haciendo con el poder final, o quién va, y, un siglo de horrores para la mayoría de la gente, en una economía absolutamente precaria, cualquier, eh, elemento que la disturbe, especialmente, eh, hace que se venga abajo, si en un pueblo, tú sacas a la gente, para la guerra, y la tienes un año fuera, ese año ya no puede, sembrar, por lo tanto, al siguiente, no puede cosechar, pero tampoco va a tener semillas, para ese año tampoco, todo se viene abajo, además, es la gente en edad fértil, para procrear, etcétera, para sostener a las personas mayores, para construir, para todo, y la vida es corta, y las fuerzas, las enfermedades, las roturas, etcétera, apenas se curan, etcétera, etcétera, además, los señores y campesinos, bueno, con la reducción de, de las rentas, por la, que era de lo que vivían, por, por, por estas desgracias, y por estas, eh, presionan más fiscalmente, sobre los pocos que quedan, por lo cual, peor, eh, y muchos, además, aprovecharon, la desaparición de comunidades enteras, eh, en Inglaterra, por ejemplo, está bien estudiado, a partir de los, de las excavaciones de los cementerios, pueblos enteros que desaparecen, se cierran, adiós, ya no quedó nadie, ¿quién se queda con las tierras comunales de esos pueblos? El señor vecino, o los dos señores vecinos, hay un proceso, además, de apropiación de tierras, eh, la gente lleva un siglo, viviendo horrores, surge entonces angustia por la salvación, ante la certeza e incerteza de la muerte, la conciencia de que tantos males, eh, están causados por el pecado, sin que el hombre vea en sí la fuerza para superarlo, algo que le supera a todos, eh, esa situación de miseria moral, una visión negativa de la vida y de la naturaleza humana que va a heredar profundamente Lutero, y Lutero en esto va a ser un hombre, y Lutero es un hombre lleno de contrastes y de contradicciones, muy propio de su época y de su generación, pero vive más de ese trasfondo medieval negativo que del optimismo renacentista, bueno, la religiosidad se vuelve humanizante, penitencial, expiativa e interiorista, esta es la época 1415 en que se difunden las devociones populares que más, que han llegado hasta nuestros días, que tienen que ver con la pasión de Cristo, lo franciscano, el tema del pesebre, el nacimiento, pero también la pasión de Cristo, el vía crucis, cuando se difunde el rosario en la forma actual, surgen las cofradías de penitencia, las hermandades, que son también cofradías de penitencia, las peregrinaciones, la devoción a los santos se extiende muchísimo desde el siglo XII, XIII, que empiezan a salir colecciones de biografías de santos, así un poco inventadas, pero todo el tema de las reliquias como amuletos, etc. Los frailes mendicantes, pues todo lo que es la predicación de la pobreza, la humildad, la misericordia, en un nivel superior, gente más culta, la religiosidad interior, intimista, la lectura directa y meditación del Evangelio del Nuevo Testamento, ¿os acordáis de la invitación de Cristo, de Kempis? Pues esto es de esta época. En Erfurt, justamente donde estudió, donde el primer monasterio nos hizo religioso Lutero, pues ahí estuvo el maestro Eckhart, un siglo antes de Lutero, siglo y pico antes de Lutero, y pudo, no, un siglo, un siglo antes de Lutero, y pudo él beber un poquito en sus fuentes también, y es como un poco el inicio de la mística en la Europa occidental, la famosa devotio moderna, que es el pietismo, el espiritualismo, la religión interior, algo ya mucho más, muchísimo más parecido a la religiosidad, digamos, de un cristiano católico de hoy, que sea, digamos, religioso. Todo esto va a influir muchísimo sobre Lutero. Surge además otro tema muy importante y también de una gran influencia para Lutero, que es la crisis del pensamiento, la crisis de las seguridades medievales. Siglos XI a XIII, de principio a final. Desde el año 1030 al año, bueno, no al final, 1200, sí, hasta el final del siglo XII, hasta 1300. Son prácticamente tres siglos, que es mucho tiempo, de auge pleno. Hoy día todavía incluso se estudia si es que hubo una especie de bonanza climática muy importante, porque fue un auge terrible de la economía, de la población, cuando nacen las ciudades. Por eso es también el auge de la realeza, porque se apoya en ese auge económico. El comercio internacional por Europa y con el Mediterráneo y conectando el Mediterráneo con el norte. La liga ansiática que conecta todo eso desde el norte de Alemania hasta el Báltico, etcétera. Los caminos interiores. La industria en Alemania, la industria en Alemania no es de ahora, ni de la Mercedes, ni de... La industria en Alemania es de esta época, en los siglos XI, XII y XIII. La metalurgia en el sur y el centro de Alemania, etcétera. La industria de Stil, etcétera. Eso se apoyaba también o iba acompañado de una especie de seguridad muy grande y muy sólida en el pensamiento. Es el pensamiento aristotélico-tomista, o el pensamiento aristotélico cristianizado por los grandes teólogos de la Edad Media que culminan en Tomás de Aquino. Bueno, y que es un sistema de pensamiento muy fuerte, muy sólido, muy pesado y completamente abarcante. Pero un poco rígido también y sobre todo... Toda esa solidez de la filosofía cristiana que es en realidad la filosofía aristotélica cristianizada o platónico-aristotélica cristianizada pues es la que se enseña durante dos siglos en todas las universidades. pues entra en crisis. Y el gran protagonista, el gran jefe de esta ruptura es Ockham, otro británico, otro inglés, y también Oxford. Primera mitad del siglo XIV, o sea, 1300 y pico. Él niega absolutamente la metafísica medieval, que es la base de la filosofía y rechaza absolutamente la autoridad del filósofo, como se le llamaba Aristóteles, y por tanto de la llamada escolástica, que es toda esta filosofía aristotélicotomista, cristiana, medieval. ¿Vale? Y esa, 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 Guillermo de Ockham es el padre de dos tipos de, de, de subjetivismo. Un subjetivismo objetivista, ¿eh? Que es el empirismo inglés, o sea, el pragmatismo inglés, que es el, el padre del cientifismo moderno. Solo, solo, solo vale para el conocimiento lo que se ve y lo que se toca. ¿Vale? Por tanto, el conocimiento que no sea científico no es válido. Bueno, eso hoy día hacía un siglo, ¿eh? Está en una profundísima crisis, porque ya no se sabe lo que es ciencia y lo que no es. Pero, pero durante cinco siglos, pues, sobre todo los dos últimos, los dos, tres últimos, pues, eso fue un poco el dogma de fe. Lo que no se ve y no se toca, lo que no es experimental, lo que no procede de una probatura experimental no es ciencia. Limitando así muchísimo el conocimiento, claro. Y un idealismo subjetivista, que es el idealismo, que es el que todo hace partir de la propia razón. Descartes, ¿eh? Cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. No dice que primero existo y luego pienso, que es lo que realmente pasa, porque no sabemos si un niño piensa, ¿no? No, no, sino que existo porque pienso. Bueno, casi nada. Pero eso al final, al final lleva a que las cosas no son como son porque sí, con independencia de mí, sino que son lo que yo pienso que son. Que es como pensamos hoy. Incluso aunque no lo creamos, a veces. Las cosas son como las pienso o en inglés diría no, como las veo. Como las veo, como las palpo, como las compruebo. Pero siempre desde yo. Nunca con independencia de mí. Por eso hablo de subjetivismo. Bien. Wyclef. Ockham. Importantísimo para Lutero. La religiosidad. La religiosidad un poco negativista, expiatoria, con sentimiento de culpabilidad profundo y de angustia por la salvación bajo medieval. Todo eso va a agocar a Lutero. Hay una tercera influencia que es el humanismo. El humanismo, sobre todo Lutero, ¿qué? El biblismo. El biblismo. La Sagrada Escritura es todo. Es todo. Es la fuente de la ciencia, de la sabiduría, de la salvación y todo, 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 todo. Tengan en cuenta eso que primero lo han puesto de moda los frailes mendicantes. Se estudia en las universidades, aunque no mucho. Se estudia más la filosofía y la teología dogmática o sistemática profunda. pero ahora vienen, resulta que con la crisis del periodo bizantino, la llegada de los turcos, todo eso, todo lo que va llegando desde el sur de Italia, sobre todo, hacia Europa. Desde allí, pues estos chicos que vienen sabios y tal, vienen con los rollos de los textos originales de la cultura helenística y de la cultura judeocristiana inicial, vienen con esos rollos, los manuscritos más antiguos, debajo del brazo, escritos en la lengua griega, clásica, la que se hablaba en tiempos de Cristo, en la que fue escrita la Biblia, la versión de la Biblia que se conocía, que no se sabía incluso entonces que esa era la versión de la Biblia que se conocía. la de los 70, escrita en el entorno de Alejandría en el siglo II, entonces, antes de Cristo, entonces, pero estos sí llegan con esos manuscritos y ahora los contrastan en las universidades y tal, con lo que estaban manejando ellos y dicen, pero si esto tiene poco que ver. Los originales dicen, no otra cosa, pero las copias que nosotros tenemos están llenas de errores. Ahí empieza, junto con todas las teorías de Ockham que se difundieron enseguida, sobre todo por Centro Europa, ahí empieza con esa crítica de los humanistas a las fuentes y especialmente a Sagrada Escritura, tal como se conocían, porque han llegado estos con las de verdad, ahí empieza, digamos, la gran crítica a la autoridad magisterial de la Iglesia y, por tanto, también de las universidades clásicas que eran pues era la Iglesia, digamos, ¿no? Y empieza la obsesión por difundir la versión real de la Biblia, empezando siempre por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento, los evangelios y las epístolas de San Pablo, etc. Y en cuanto a llegar a la imprenta, 1450, 60, 70, ya saben ustedes que el best-seller, con una inmensísima diferencia sobre cualquier otra cosa, pues es la Biblia, claro. O sea, entre 1450 o 55 y 1500 hasta la Reforma, 520, pues el 70% de los libros que se editan, que se imprimen, pues es uno, la Biblia. Luego hay un tanto por ciento importante cada vez más de libros de viajes y alas y tal y luego ya a una distancia infinita cualquier otra cosa. Pero lo que hay es una gran difusión de la Biblia. Ojo porque, sobre todo en Alemania, vamos, en Centro Europa, no solo Alemania, también buenas partes en Francia, aquí en la Península Ibérica solo el norte, algunas partes del norte y el norte de Cataluña, ha aumentado mucho la proporción de gente con una cierta cultura. Los siglos XIV-XV. Por las órdenes bendicantes, sus escuelas conventuales, entonces ahí surgen maestros particulares, hay, bueno, todos los nobles, señores, príncipes, tal, se procuran, ¿eh? una serie de especie de corte donde se educa y preceptor y se educa a la gente. Empiezan a haber párrocos, los párrocos empiezan a tener sus escuelas parroquiales, eso es lo que pasa aquí, por ejemplo, aquí. Bueno, pero también Lutero estudió, sus tres primeras escuelas son escuelas parroquiales en tres pueblos. Bueno, pues es un poquito la situación así, cultural, religiosa, muy mal resumida. Situación política del imperio, importante, lo voy a resumir muchísimo, nada, cuatro rasgos, para que entendáis por qué interviene o es importante también para el triunfo, que luego nos interesa un poco explicar o entender, el triunfo de un frailecillo muy fogoso, muy impetuoso pero que bueno que tampoco era para tanto y la que armó el imperio. Ahí tienen ustedes la fragmentación política del sacro imperio romano germánico, este mapa es de 1600, corresponde a 1618. Lo que tienen en amarillo a la derecha, a la derecha de ustedes, ¿no? Sí. Y luego rodeando, en realidad rodeando Alemania, fíjense, aquí el Tirol, aquí el Franco Condado y aquí ya Flandes, países bajos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, y bueno. Pues, lo que tienen en amarillo son las tierras en esa fecha, vamos a poner 1600, las tierras de los Habsburgo, la dinastía que, digamos que tiene en su poder la corona del imperio desde 1245. Todo lo demás que es, bueno, eso ya sería hoy día desde aquí Polonia, bueno, todo lo demás que es Alemania, a Suiza, bueno, esto ya es Italia, que se considera parte del imperio en cuanto que efectivamente el emperador es rey de Italia y rey de romanos. Ya saben que fue el primer título que le dio, que le cedió Carlos a su hijo Felipe, Felipe II, el tieso, para que pudiera casarse como un rey con María Tudor, que no te va a casar como un, tiene que casarte como un rey, entonces le cedió el título de rey de Italia, nada menos. Cuando pasó por Milán, aprovecharon, lo coronaron y ya se fue para allá. Se encontró con María Tudor, se pegó un susto, bueno, pues, ahí tienen Alemania, entonces todo lo que es Alemania al centro, pues todo absolutamente dividido. Para esa fecha hay unos 400 estados en Alemania, 70 ciudades imperiales, 40 grandes ducados, bueno, unos son príncipes, otros son condes, duques, también da un poco lo mismo el título, eso ya viene de la historia. En realidad, casi lo que más nos interesa es el, ¿qué sería esto? El nordeste. El nordeste, todo esto, todo esto es, resumidamente, Alta Sajonia, Baja Sajonia, perdón, no sé si, Alta Sajonia, Baja Sajonia, luego Meckelburgo, Meckelburgo, bueno, las bordes S, Turingia, toda esa región que coincide con la, casi, con lo que era la Alemania de la República Democrática Alemana, Alemania del Este, curiosamente. Esa región es el origen de Alemania, Turingia, la región de la tribu de los Turingios, de ahí nació, de ahí proceden los Otones, los Otonidas, siglo X, toda la segunda mitad, más de la segunda mitad del siglo X, corresponde al fundador, a Tom I, y con segundo, son los que hacen, son los que logran que la corona imperial pase de los francos, Franconia, que es la Alemania occidental, pase de Carromagno, París, Andení, pase a Franconia, y de Franconia pasa a Germania. Germania, que es cuando, de hecho el imperio, primero se llamó con los Otones Imperio Alemán, no sacro Imperio Romano, con esa terminación mucho más tardía. Eso nace en Turingia, Turingia es Germania. Germania no fue romanizada. Siempre los germanos, desde los Otones, se sienten los germanos, los diferentes de los otros que viven más allá, incluso de los del Rhin, incluso los del Sur, los de Baviera, fueron mucho más germanizados. Por supuesto de los francos y no digamos ya de los mediterráneos. Este es el propio Lutero, los consideraba marranos y a todos nosotros también. Marranos quiere decir medio judíos, todo el mundo odiaba a los judíos entonces. ellos se dejaban odiar, los sacaban pelas, bueno, y luego además todo el mundo los llamaba porque eran los médicos, los físicos se llamaban entonces. Bueno, entonces, esto es importante porque Lutero, sobre todo, lo que hace es convertirse en el líder de Germania, el líder de los germanos, de la mano en gran medida sin que nunca se vieran aparentemente de una manera personal, frente a frente, de su príncipe, su gran protector, Federico de Sajonia, el sabio. con quien se vio fue con su primo Juan, de la alta Sajonia, bastante más joven y bueno. Pero, este, a lo que llamamos, este atomismo, esta atomización política del imperio, lo que significa es que no hay una autoridad única, central, como ocurría ya para esas fechas en Inglaterra, en Francia, sobre todo, y también en España. en España, o las Españas, pero entonces ya, digamos, unificada políticamente. Y eso quiere decir que cada príncipe, cada señor, pues tiene, y sobre todo lo más importante, tiene la autoridad de un rey en un territorio, sea pequeño o grande. También como patronato de la iglesia y de eso todo. Eso quiere decir que el emperador, pues es nominal. y entonces no puede imponer una decisión suya a todos. Además, el emperador, el que sea emperador, depende de la dieta imperial, de la elección. Se sigue la tradición germánica desde siempre, desde antes de las invasiones germánicas, de que el líder tiene que ser elegido por los capitanes de la hueste. En este caso, pues ya, claro, los capitanes de la hueste ya ha derivado tanto que ya son los príncipes y señores territoriales. Pero para la elección de cada emperador, pues el emperador saliente, para asegurar que van a elegir a su hijo o a su candidato, pues tiene que hacer maniobras, pagar mucho dinero, ganárselas, hacer política, lo que llamamos hacer política, arruinando a mucha gente. Por ejemplo, Carlos V arruinó a Castilla, de paso, para hacerse con la corona impediada. Bueno, menos mal que todavía no se había descubierto el oro, la plata del Perú y México, que si no hubiera dejado aquello allí como, se la gastó luego Felipe II, pero por lo menos no tan pronto. De manera que esa debilidad también es muy importante del emperador, porque entonces, claro, el papa, la figura del papa se ha debilitado. La figura del emperador, súper debilitada. ¿Quién manda aquí? Pero es que además en las universidades, por cierto, las universidades, qué importantes serán las universidades entonces, importantísimas. las movidas universitarias, las fiestas, las dispute, dispute, pensar diferente, diferencia en el pensamiento, por tanto, discusión, las dispute, las disputas universitarias, eran un torneo intelectual y en una ciudad donde había 400 personas que sabían leer y escribir y tal, de esas 400 iban 250 al torneo, cada una vestida con sus partideros de uno, como un partido de fútbol, igual, y nos digamos que el mundo germánico que además tiene esa tendencia comunitarista y de grupo y de gremio y de todavía hoy día son famosas en las universidades centroeuropeas, todo el tema de las asociaciones universitarias tiene mucha fuerza. Los príncipes, precisamente porque son de territorios pequeños que quieren resaltar cada uno y desarrollar al máximo y poner por encima del vecino, etcétera, pues como aquí ahora la sanidad con las autonomías, que la de al lado ha puesto el PET último de no sé qué, de tal, yo tengo que comprar el PET aquí para los hospitales, pues lo mismo, o con la universidad esa ha puesto no sé qué, la de aquí, pues entonces igual, y entonces cuidaban sus universidades, entonces es muy importante para entender también por qué Lutero contó siempre con el apoyo de Federico de Sajonia, Federico de Suabia, Federico de Sajonia, Federico II, bueno, de Suabia fue su antecesor más antiguo, pues, porque la universidad de Wittenberg, donde era profesor Lutero, donde la armó toda, era su universidad, su universidad, su joya, en una época que estaba la imprenta naciendo y naciendo esa república de las letras, todo el mundo hablaba un perfecto latín, todos los cultos, creo que se entendían todos, y había una especie de competencia intelectual, una cosa increíble, ese prestigio para mi ciudad, mi ducado, el gran ducado de Sajonia, esto era fundamental, entonces, a Lutero, el mejor profesor, no el mejor, pero el más conocido, el más afamado de su universidad, nadie se lo tocaba, ¿eh? que me vais a tocar a mi profesor, ni hablar, ni el papa, ni nadie, con muy buenas palabras, todo muy diplomáticamente, pero a mi chico no lo toca nadie, porque es mi universidad, como era su catedral y era su iglesia, por supuesto, llena de reliquias, después de haber solicitado mil indulgencias al papa para sus imágenes y su iglesia y su capilla y su palacio, etcétera, etcétera, ¿no? y si podían traerse una reliquia de un mártir entero, así un cuerpito ahí bien fijo entero, pues de Roma, mejor, ¿eh? y si venía vestido de legionario, de centurión, pues todavía mucho mejor, porque todavía ya todo, mártir, soldado, pero eso suponía una fortuna, una fortuna, pues ni imaginar, se la gastaba, ¿eh? Federico, el primer luterano, pues también todo eso y rosarios y penitencias y devociones e indulgencias y reliquias y lo que queráis, todo junto, porque era la religiosidad de la época, ¿eh? Bueno, en cuanto alguien molestaba a, si Roma molestaba al imperio, el emperador molestaba a los señores, los señores molestaban a las ciudades, ya, a nivel de campesinos y eso, no, ¿eh? Siempre surgía el tema de las libertades germánicas, viejo documento, de mediados de la Edad Media, ¿eh? De protesta de los príncipes y señores contra el emperador, pero también en un momento dado del emperador con una parte de los señores contra el papa, contra Roma, las pretensiones de Roma, las libertades germánicas, ¿eh? para los señores la libertad germánica era mantener su autonomía frente al poder imperial, ¿eh? Para el conjunto, para, para, para el conjunto, frente a la pretensión del papa, ¿no? Y para las ciudades frente a el poder señorial, ¿eh? Las ciudades eran ciudades imperiales, las ciudades libres, igual que aquí, ¿eh? Castilla se hizo en gran medida, el poder del rey de Castilla se configuró en grandísima medida con la vencer de la reconquista a base de crear ciudades francas, ciudades de fuero real y por tanto no podían ser sujetas nunca a un señorío personal individual. Bueno. La situación social. Hubo cambios muy profundos en estos siglos 11-13 el poder se fue concentrando en muy pocas manos pero también el poder territorial, el poder de la tierra me refiero. Y los títulos de propiedad justamente en gran medida porque no existía no se difundió el derecho romano como pasó en Castilla o en Cataluña o en Italia o en Francia el poder sobre la tierra se convirtió casi siempre también en poder jurisdiccional. es decir, los señores no solo eran señores de la tierra, de los bosques, de los ríos, de todo, sino también señores judiciales y señores fiscales. Es el culmen del poder señorial al que se llega en el siglo XV en toda Alemania. además de tener el patronato sobre iglesias, conventos, universidades, etc. Pero al mismo tiempo crecen las ciudades como hemos dicho y la burguesía urbana y artesanal muy importante en Alemania igual que ahora la diferencia. Alemania e industria, ¿no? Hay unos coches alemanes que solo se anunden diciendo es alemán, ¿no? Ya está, ¿no? No hay que decir nada más. Con respecto al sur de Europa, lo que sea, pues lo mismo entonces y del artesanado tenía una potencia, una fuerza terrible dentro de las ciudades civiles alemanas, aunque fueran más pequeñas. Pero, claro, de ahí surge también una burguesía urbana orgullosa de sus libertades frente a los señores y de, bueno, comerciantes. Todos los hijos de ellos hacen estudios. Al mismo tiempo para los campesinos ocurre una desgracia grande, aparte de que les van quitando sus tierras, tierras comunales, bosques, etc. Es la expansión de la economía monetaria. Se expande el uso de la moneda justamente porque crece la industria, el artesanado, el comercio y obviamente los intercambios pues dejan de ser en especie y empiezan a ser en monedas. Se extiende la economía monetaria y, pues fíjense, de la misma manera que en los últimos diez años ha ido cambiando el uso del papel moneda y la moneda física por la tarjeta de crédito, casi sin darnos cuenta. pues casi, casi de la misma manera se cambió, se fue cambiando más lentamente, claro, a lo largo de un par de siglos la economía de trueque también para pagar impuestos por la economía y de servicio, por la economía y tributo en dinero. El intercambio y el tributo las dos cosas en dinero. Pero hay quien tiene siempre la de perder es el campesino. Lo sigue teniendo hoy día con los créditos de los bancos y eso. Pues no digamos entonces. Que además hay la gente más, digamos, más inculta, etc. Presión. Una presión terrible sobre el campesinado. Esta situación se queda muy bien reflejada en un documento más tardío. Son los famosos doce artículos que elaboran entre un cura y un artesano, un artesano de cierto nivel. En Blinge, en una ciudad de Suabia, del sudoeste de Alemania, durante la rebelión de los campesinos. Terrible. En 1525. A ver si yo en esto soy muy inútil. Pero no sé si esto se va a ver. Ahí no se ve nada, ¿no? Ah, por la luz. Bueno, los doce artículos. La famosa rebelión de los campesinos en el sudoeste alemán que luego se extendió hacia el centro, hacia el Rígido, palatinado, lo que es Vesfalia. Y llegó hasta la zona de Lutero que era esa Turinjia y Sajonia. Pues ya en un momento dado la liga más fuerte de esos campesinos rebeldes se organizaron por ligas y lucharon contra los señores. Terrible aquello. Pues elaboraron esa liga más potente elaboró un documento de la red indicativo los doce artículos. Y es increíble. A ver, porque eso hay que ver un poquito más. ¿Paz al lector cristiano y la gracia del Señor a través de Cristo? Y bueno, ya empiezan. Yo lo que les he dicho es que la religión es todo. Esto es un documento sindical de la época dura de los sindicatos. Pero empieza así. En esa época. Hay muchos anticristianos que a causa de la reunión de los campesinos aprovechan la ocasión para diseñar los evangelios. O sea, su causa es la de los evangelios. Y los que le critican a ellos son anticristianos y antievangélicos. ¿Vale? Eso hoy día ¿cómo se califica esa actitud? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se la califica? Le llamamos fundamentalismo, ¿no? ¿No? Más o menos, ¿no? Tenemos un poco por ahí. pues ese término se lo explicáramos a uno de estos chicos entonces y no lo entendería. ¿Por qué estás diciendo tú? Eso es lo natural, eso es lo normal. Bueno. Y aquí los artículos, sus reivindicaciones. En primero, afirmamos nuestra voluntad y resolución que de hoy en adelante tengamos poder y autoridad de tal manera que cada comunidad por tantísimo el comunitarismo germánico por tantísimo pueda elegir y nombrar a un pastor como estamos hablando de 1524-1525 solo cuatro años después de la condena de Lutero y digamos que ya el inicio de la expansión de la reforma empezando por Alemania eso que tampoco. Pero ya solamente esta frase indica que se ha difundido hasta el sudoeste de Alemania y entre los campesinos y artesanos la doctrina de Lutero porque aquí ya habla de de que la comunidad es la que elige al cura que además no es llamado sacerdote sino pastor porque para Lutero no hay sacerdote sino solo guías espirituales pastores y que tengamos también el derecho de deponerlo en caso de conducta inapropiada la comunidad la que decide y además es un pastor no es un sacerdote no es un mediador entre el cielo y la tierra es solo un guía de la comunidad porque no hay mediadores solo hay uno Jesucristo el segundo artículo el diezmo el impuesto digamos eclesiástico pero ojo impuesto eclesiástico de antes mucho de la iglesia los primeros escritos que se conocen en tablillas de arcilla en el próximo oriente son los impuestos las listas de impuestos que se pagaban al templo esa es la primera escritura que se conoce en Sumeria de manera que el diezmo no es más que la tradición de siempre pero el diezmo la décima parte de la producción el justo diezmo está establecido por el Antiguo Testamento ellos lo reconocen así y en el nuevo confirmado nosotros estamos dispuestos y deseosos de pagar el justo diezmo de grano la palabra de Dios siempre la palabra de Dios es la que manda no la ley ni el derecho ni como diríamos lo que dice la constitución la palabra de Dios que la interpretan ellos estableció que dar es conforme a Dios y que la distribución a los suyos los servicios de un pastor son requeridos bueno total entonces dice que el diezmo que es muy bien pero el diezmo lo va a repartir la comunidad todo el mundo lo va a pagar pero va a repartir la comunidad una parte para sostener el sustento congruo decente del guía del pastor pero otra parte se hará una bolsa para los pobres para los que vayan fuera el tercer artículo ha sido hasta ahora la costumbre para algunos de tratarnos como si fuésemos de su propiedad privada lo que es de lamentar considerando que Cristo nos ha liberado y redimido a todos por igual al siervo y al señor sin excepción al señor lo pone con mayúscula por respeto pero es el señor el conde el duque así conforme a la escritura somos y queremos ser libres esta frase prácticamente es literal de Lutero nosotros estamos así pero antes lo había sido de Wyclef de Hus de los cátaros nosotros estamos así esto es muy bueno nosotros estamos así dispuestos a prestar obediencia a nuestras autoridades elegidas irregulares en todas las cosas propias que conciernen a un cristiano o sea no me vengas con gobiernos impuestos y además luego arbitrarios autoritarios y arbitrarios no no a menos que se nos demuestre que del evangelio surge que debamos ser siervos ¿sabes dónde están el evangelio es quien manda es la constitución ¿vale? el cuarto artículo ha sido hasta ahora la costumbre que a ningún hombre pobre le sea permitido atrapar venado animales salvajes o peces ¿qué carne comía la gente? pues en gran medida la de caza ¿no? pero si la caza justamente con todo ese crecimiento del poder señorial los bosques maderas aguas caza todo pasó a propiedad absoluta del señor la película Tassio ¿habéis visto Tassio? pues aquí están diciendo que nada que eso no ni hablar que esto la palabra de Dios lo contradice absolutamente y además tiene razón en quinto lugar nos agravian cuestiones relativas a la tala de madera lo mismo los bosques ningún bosque comprado bueno la sexta los excesivos servicios en trabajo que nos son requeridos los que se multiplican día tras día el séptimo no admitiremos la opresión por parte de nuestros señores que nos exijan solo lo justo en conformidad con las palabras del acuerdo entre el señor y el campesino la negociación sindical el octavo nos encontramos agobiados por posesiones que no pueden hacer frente a las rentas exigidas sobre aquellas la presión fiscal sobre las pocas posesiones que les quedaban hay que fijar rentas acordes con la justicia entre señores y arrendatarios o pequeños campesinos nos ultraja grandemente la constante prolongación de nuevas leyes bueno un derecho justo un derecho claro conocido por todos eso ya lo exigieron los soplitas en Grecia en el siglo sexto antes de Cristo cuando nace el derecho moderno el décimo estamos agraviados por la apropiación por algunos individuos de praderas y campos que en tiempos anteriores pertenecieron a la comunidad la apropiación de tierra el undécimo aboliremos total esto era un abuso absoluto y completamente el llamado tributo por caso de defunción el TODFAL aquí he añadido yo un impuesto en especie o dinero que debía pagar la viuda e hijos de un campesino fallecido para compensar la pérdida del señor encima de que había muerto lo tenía que compensar al señor los ha fastidiado pues no dio otra palabra o sea esto ya era el colmo en nuestra conclusión y resolución final que si uno o más artículos de los aquí expuestos no estuviesen de acuerdo con la palabra de Dios como nosotros creemos que lo están voluntariamente retiraremos tal artículo cuando se pruebe que realmente es contrario a la palabra de Dios mediante una clara explicación de la escritura esta es exactamente la misma postura de Lutero durante todas sus controversias con los teólogos católicos y con Roma ninguna autoridad llegará a decir Lutero ni el Papa finalmente dirá ni el Papa bueno el Papa es el primero que dice que no ni los los obispos ni los menciona porque entonces no tienen esa autoridad ni el Papa ni el concilio ni siquiera lo que él exigió en un momento un concilio alemán yo me sometería a un concilio pero que sea alemán y finalmente ya cuando la Universidad de Leipzig perdió una disputa muy famosa ni las universidades me van a convencer a vencer mientras no me den una explicación de la escritura que me convenza porque la que manda es la escritura sí la que manda es la escritura pero según tu propia interpretación pero es asombroso como en 1524 en la fecha de estos artículos a ver o 1525 aquí abajo lo tengo o lo tenía a ver en la nota no me acuerdo ya 20 de marzo de 1525 por un cura párroco y un peletero bueno pues pues ahí estamos es asombroso que ya las esto ya esto ya refleja incluso hasta una maduración del pensamiento de Lutero son las 8 y 20 que ir acabando y no me hablo de Lutero pero iba a hablar del contexto tú me habías dicho que es todo el contexto bueno sí Lutero en realidad para acabar para que haya un tiempo si queréis de preguntas o así lo que sí tuvo es una facilidad de palabra terrible una capacidad de convencimiento en el en el face to face en el así como en reuniones en la predicación a corto luego desde 1525 a partir de 1520 y en apenas 20 años él publicó los pocos impresores que había que eran pocos pero muy activos y ganaban mucho dinero se disputaban sus folletos sus opúsculos más de 3.100 opúsculos o folletos el 70% en alemán un alemán además que inventó él bueno eso aquí hay autoridades mayores veo en la sala van a decir eso que yo el alemán batúa digamos el alemán común y para llegar a todos los campesinos lo que llamaba el laico laico que es lo mismo que el dego pues y el 30% en latín para sus colegas cultos etcétera apenas salió nunca de su de su sitio de Wittenberg en su además pues eso ya cuando todo rompió del todo con la iglesia y todo pues ya hizo incluso del del convento hizo su casa y vivió con Catalina Bora la monja la que primero protegió o refugió con sus colegas y luego ya se casó etcétera pero desde ahí pues salió una gordísima su fogosidad su impetuosidad su capacidad de convencimiento la pasión que tenía la protección de él siempre se rodeó desde muy pronto de la protección de los poderosos pero él acabó y con eso sí que acabo yo si su crítica feroz a la iglesia de Roma empezó por la famosa el famoso tema de las indulgencias que él lo consideró un tema menor y que estaba asombrado de que de que hubiera tenido tanto tanta repercusión fue en realidad por esa mundanización de la iglesia por esa venalización de los beneficios espirituales la venta de indulgencias que además el que vendía pues no se no le preocupaba el que vendía las indulgencias las bulas de indulgencias por cuenta del Papa en cada territorio en este caso en casi toda casi todo el centro y este de Alemania pues no se preocupaba de que los campesinos a la gente sencilla lo interpretara mal porque ahora la indulgencia lo que hace es por decir así resumiendo muchísimo digamos dispensar el perdón de 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 la penitencia que hay que cumplir en esa vida o en el purgatorio por los pecados porque el pecado se perdona la culpa el pecado se perdona en el sacramento de la penitencia pero la doctrina de iglesia dice que queda una culpa o reato se decía antes o sea una pena o reato que hay que pagar temporalmente que es en esa vida o en la otra bueno pues eso es lo que perdona la indulgencia pagando una cantidad y haciendo una serie de bienes espirituales de oraciones y de penitencia y tal pues se perdona esa bueno claro que pasa la gente entendía que se perdonaban los pecados y se ganaba la salvación y ya está con lo cual el personal apostaba a esa primi pero que no te veas o sea la gente compraba las bulas de indulgencia como de ir al lugar pero los príncipes también y los reyes y todo el mundo y todo el mundo se apuntaba a la indulgencia como locos sobre todo el que las vendía porque hacía un negocio era un gran negocio era un gran negocio y eso es lo que atacó durísimamente Lutero durísimamente Lutero pero el mismo se sorprendió porque al principio fue más que lo planteó como una disputa eclesiástica se duda hoy día muchísimo incluso de que fuera verdad eso de que clavó en las puertas de la catedral de Wittenberg las famosas 95 tesis contra la indulgencia y ese día se duda muchísimo de que eso fuera así lo que sí es verdad que en cuanto se dio cuenta si donde la oportunidad de los líderes en cuanto se dio cuenta del follón que había armado enseguida pero vamos en día y medio tenía para la imprenta un opúsculo un pequeñito tratadito desarrollando los artículos eso para que ya enseguida se difundiera y en una semana ya la conocían sus colegas de la universidad ya la había difundido una semana diez días por buena parte del centro y este de Alemania de manera que si en realidad él criticaba pues eso la mundanización de la iglesia y la benaridad y todos esos vicios de la iglesia bajo medieval y del principio del renacimiento él acabó entregando la iglesia después de cargársela en Alemania en realidad las iglesias protestantes son iglesias nacionales son iglesias donde quien manda es el poder civil el jefe de las iglesias es es el príncipe todas las iglesias que no son la iglesia católica son iglesias nacionales también las ortodoxas claro la iglesia rusa es la de Moscú la iglesia serbia es la de Belgrado y así y se pelean entre ellas y tal no se reconocen la jerarquía de uno a otro se la reconocen solo moralmente pero no jurisdiccionalmente etcétera la única por eso muchas veces cuando se dice la alianza entre el papado y el poder pero ojo esa alianza donde se da es en cualquier lugar menos en la iglesia católica donde se da de verdad justamente los apaños con el poder que efectivamente han tenido demasiado entre Roma el papado y tal hasta la creación del estado vaticano sobre todo pues es justamente para o con la finalidad última de garantizar su independencia lo que requiere de hacer política cada época al modo propio de la época como príncipes relacentistas en el XVI cuando la iglesia estuvo débil en el siglo XVIII incluso políticamente cuando estuvo más débil políticamente en el siglo XVIII hasta ya el XIX que por supuesto ya empieza a perder pues es cuando la iglesia sufrió más del poder civil también de los católicos la expulsión y el final de la compañía de Jesús etcétera bueno que iba a decir que iba a acabar y no acabo es que fíjate me quedan seis páginas de Lutero para otra venga preguntas primero muchísimas gracias y ahora pues también nos bueno agradecerte por esta extraordinaria conferencia sesión que hemos tenido que ha sido recogida y que se podrá editar y se podrá ver en la que han salido tantos temas tan capitales para entendernos y ahora os animo a también poder hacer alguna pregunta sobre los temas tratados u otros temas que os interese a ver quién siempre tiene que haber uno que rompa el hielo y que Miguel Ángel si yo un poco al hilo de las indulgencias yo recuerdo que hace unos 20 años compré algunos libros del siglo XIX y de la biblioteca católica y en la primera página me ponía que tenía derecho a 40 días aquel que leyere todo en todo uno en parte de ese libro tenía derecho a 40 días de indulgencias esto es un chollo pensaba yo pero es que luego también todavía en muchas iglesias quedan algunas huchas en las que si echas allí monedas tienes también derecho a indulgencias la contrarreforma eso lo mantuvo no, no, no y actualmente la indulgencia es justamente además el bueno de León X el Papa Medicis el que condenó a Lutero al que en gran medida se debe el éxito geopolítico digamos de Lutero porque los dos años previos a la elección de Carlos V como emperador o sea el 1518 1520 incluso más porque la muerte del abuelo Masiviriano I los manejos de León X como buen Medicis además para ver quién va a salir elegido emperador cuál va a ser mi candidato negociando con los príncipes alemanes Federico el protetor de Lutero era uno de sus preferidos porque él quería un emperador pero que no tuviera territorios en Roma o sea en Italia que no fuera una amenaza para Italia y Federico era uno de los mejores católicos lo mismo que pasó con Enrico VIII luego el título de defensor de la fe por parte de Roma y luego Fiatel le salió rana bueno pues Federico igual pero bueno estos murieron con toda la conciencia ellos de que morían siendo católicos seguro Federico no porque Federico incluso se autonombró jefe de su iglesia se autonombró obispo barzobispo de su iglesia Sajona de manera que este pero como fe católica si pensaba que todavía se decía misa entonces este las indulgencias entonces el papa lo declaró doctrina de fe pero es que sigue siendo recoges ahora el catecismo de la iglesia católica el moderno el de hace 20 años y ahí tienes toda la doctrina de las indulgencias como siempre eso no ha cambiado lo que lo que ha cambiado es un poquito pues la lógica de las cosas pues cuando Benedicto XVI dijo que el purgatorio no es un lugar el titular de prensa fue el papa se ha cargado el purgatorio el papa Benedicto XVI dijo lo que que hacía muchísimo tiempo ya se sabía se venía diciendo que esa manera medieval de entender el cielo el purgatorio el infierno como lugares no tiene sentido porque es fuera del mundo fuera del espacio fuera del universo entonces son estados pero no lugares pero claro nosotros tenemos que hablar como hablamos nosotros hablamos en función de espacio-tiempo y por eso decimos en el purgatorio en el cielo al cielo voy al cielo vas al cielo que no va a ninguna parte porque no es una parte sino que es un estado y por ejemplo un estado del purgatorio pues esta vida esta vida es pues ya es bastante purgatorio claro todo si tiene hipoteca y eso de manera que pero pero lo que es la doctrina de las indulgencias no hay y el purgatorio eso no ningún problema o sea ni tiene razón el grandísimo historiador medievalista francés de Goffes el que habla de la invención del purgatorio ni tiene razón la prensa cuando dice Benedicto XI se ha cargado el purgatorio epístola Santiago nuevo testamento ahí está que es muy bueno rezar por los por los muertos más antes últimos libros del antiguo testamento o sea del siglo IV del año 300 al menos antes de Cristo para acá ya ya los judíos piadosos rezaban por sus muertos eso significa que creen que sirve para algo para eso por lo que están rezando ¿no? pues eso son las indulgencias las indulgencias se aplican a los vivos como eso que leíste ahí en el libro de 40 días por aquello de que el purgatorio era un lugar también tenía tiempo y entonces como vas a tener que estar allí con unos 314 años y medio pues me estabas quitando de 40 días en 40 días poquito a poco a ver como llegamos ¿no? bueno pues claro eso es absurdo completamente absurdo pero hoy día la iglesia solo habla de indulgencia parcial o indulgencia plena incluso incluso todavía usa esos términos digamos por seguir un poquito la tradición porque tampoco se sabe eso incluso para un creyente lo que tiene eso es una cosa de Dios Dios es el que perdonará lo que sí es obtener de la iglesia es que que sí que la iglesia puede digamos utilizar entre comillas los méritos de los santos pues para para que los cristianos haciendo determinados actos de piedad puedan pedir puedan rezar puedan obtener gracias gracias para para los vivos para ellos mismos pero también para los difuntos la mayor preocupación de los que compraban indulgencias las que criticó Lutero era para los difuntos y esto conecta con las religiones precristianas rezar por los muertos que los muertos luego me lo devolverán a mí asegurar que mis muertecitos están bien y en parte que me lo deban a mí para que luego yo peguen de mí el tirón y me lleven al cielo bueno aunque suene así pero eso sigue siendo la fe de la iglesia sin más ¿qué más? ¿por ahí? no sé si yo estoy equivocada pero he oído algo como que se está aproximando más la la doctrina de Lutero que se está viendo con más profundidad y que como que está más próxima a la iglesia católica no entiendo no he entendido bien que yo no sé he entendido como que la figura de Lutero no lo cree usted ahora sino que he oído en algún momento como que la figura de Lutero que se está estudiando más y que está como más próxima a la iglesia católica y que la biología parece sí efectivamente en los últimos muchos años bueno ya casi un siglo bueno en los años treintas del siglo XX pero muy especialmente en los últimos cuarenta cincuenta años sí ha habido un gran acercamiento por ejemplo bueno hay una famosísima declaración relativamente reciente de 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 en fin de la congregación evangélica o protestante más importante y la iglesia católica que hay acuerdos sobre el tema central de la justificación por la fe el tema central de la de la teoría de la doctrina de Lutero y en realidad pues si ambas partes hubieran dialogado un poco más y hubieran profundizado un poco más en época de Lutero pues y no estuvieran cada una como estuvieron a derrotar al contrario pues se trata de vencer y cuando se trata de vencer es muy difícil convencer pues hubieran probablemente llegado a un acuerdo incluso hubo una época en 1549 la de Terra Tisbona que es donde ha partido este acuerdo reciente en el que se llegó a ese acuerdo pero como estaban también en guerra y estaban a pelearse pues enseguida una parte y otra en cuanto los teólogos llegaron al acuerdo pero en cuanto llegaron llegó el acuerdo a las partes políticas digamos dejaron ni hablar ni hablar ni hablar no firmamos ese acuerdo y ahí se quedó la cosa sobre ese tema central si hay un acuerdo bastante claro y por ambas partes esa pregunta central sobre el tema de que la Sagrada Escritura es la única autoridad pues bueno esto se une totalmente con un tema que es el tema central realmente de Lutero que es el tema de la tradición y por tanto de la Iglesia Lutero reconoce pero solo en dos ocasiones que yo sepa que a fin de cuentas hemos recibido la Sagrada Escritura de la Iglesia pues claro o sea como puedes negar la Iglesia y decir que la Sagrada Escritura es la única autoridad si tú has recibido la Sagrada Escritura de la Iglesia como explica muy bien el Papa Ratzinger el hombre es traditio es tradición tradere transmitir el hombre recibe elabora en su vida lo que ha recibido lo que ha recibido y lo que va recibiendo y transmite al siguiente lo que ha recibido con lo poco que él aporta con su vida el hombre es transmisión tradición y especialísimamente el cristianismo porque hay un fundador absoluto unos sucesores absolutos y a partir de ahí hasta hoy si tú te cargas la tradición entonces eres el inventor de una nueva religión y de una nueva Iglesia pero es la tuya y al final acabamos estoy simplificando mucho las cosas al final acabamos en lo que es la religión de Estados Unidos que es igual que el resto de los objetos de consumo eso es un objeto de consumo hay un mercado un hipermercado tú escoges no es que este predicador es más guapo predica mejor tiene más algo más potente canta de cine arrastra al personal religión a la carta consumo yo lais yo chuchito yo no sé qué pero cada uno tiene su pero en cuanto te cargas la tradición ya no estás en cuanto te sales de la Iglesia ya no estás en la en Cristo en la Iglesia de Cristo y bueno entonces otra cosa distinta es el gobierno la llamada jurisdicción primacía de gobierno de jurisdicción sobre eso en fin aunque esté definido por tal Roma como el Vaticano primero como dogma ya los papas recientes están diciendo que eso hay que entenderlo de alguna manera pero la cosa esencial es que si tú te separas de eso y luego además pues claro al cargarse la Iglesia porque se cargó los sacramentos y claro la Iglesia está para administrar los sacramentos si no hay sacramentos sobre todo la Eucaristía pues entonces no hace falta el sacerdocio si no hace falta el sacerdocio no hace falta la Iglesia la Iglesia institución ese es el gran tema de Lutero el gran problema porque la vida religiosa no la vida religiosa de los pocos porque realmente son pocos los que quedan verdaderamente protestantes luteranos es una vida piadosísima es una vida mucho más cercana a la verdadera piedad que la de muchísimos católicos que incluso se quedan religiosos y es una vida seria siempre con un tinte un poco negativo del sentido de culpa y de la salvación los que son calvinistas la predestinación sí o no yo estoy predestinado no etc pero pero bueno ellos lo resuelven mucho con la oración con la liturgia salmística sobre todo los salmos pero no tienen sacerdocio no tienen esa presencia que el católico ve de Cristo en las iglesias y en realidad se han cargado lo sagrado para un protestante no existe lo sagrado sacer sacerfacio significa separar lo sagrado es aquello que se separa para ofrecer se separa lo mejor para ofrecer a Dios digamos al ser supremo eso es lo sagrado sacrificio es hacer sagrado alguna cosa sacerfacio lo sagrado y el sacrificio por antonomasia que es la eucaristía ellos se lo cargó Lutero tú entras ahora en una iglesia protestante Holanda o de tal tal y salvo que haya calefacción el frío es tremendo o sea el frío también del frío es aquello es helado está vacío es una nave de piedra más o menos bonita vacía porque lo único importante son los bancos y el estrado donde está el guía la comunidad lo de los doce artículos porque el Espíritu Santo está en la comunidad y en el guía no está en lo sagrado en el sacrificio en la iglesia el sacerdocio pero la comunidad cada uno piensa de su manera el guía te guía por un lado el que sí te viene después te guía por otro bueno un antiguo adagio dice eso que donde hay un protestante hay una iglesia hay una religión diferente eso es exagerado pero un poco se cogió un poco esa fama bueno pasa un poquito con lo perdón por la sobre todo si hay aquí algún evangélico por la comparación pero es que en esto es muy parecido falta una a quien dirigirse que lo mismo que el islam en el islam no hay en el islam tampoco hay apenas teología pero en fin no hay una jerarquía no hay una autoridad visible no hay una iglesia en el mundo protestante tampoco hay un montón de iglesias y tal salvo la anglicana pero bueno la anglicana también ahora se ha dividido entonces bueno es más como alguna pretendiera ser la única eso iría totalmente en contradicción con el mismo espíritu de la reforma ¿qué más? yo se ha dicho mucho que el protestantismo ha sido un factor del desarrollo del culto al trabajo del desarrollo del capitalismo ¿no? Max Weber por otro lado por lo que yo he oído el protestantismo plantea que la salvación es por la fe y no por las acciones ahora yo no entiendo una cosa con la otra porque si tú te vas a salvar la fe pues te dedicas a la bartola no te dedicas a trabajar ahí ahí me parece muy acertado lo que te has dicho de un modo tan claro para me sirve para contradecirlo primero efectivamente como a ti también claro vamos a ver toda esa teoría la difundió sobre todo uno de los primerísimos y más grandes sociólogos la gente olvida que Max Weber famosísimo principio del siglo 20 503 es una famosa era un señor muy listo muy listo pero estaba al servicio de los grandes de los poderosos los imperios y del supercapitalismo estamos en la época de ese supercapitalismo salvaje que dio lugar a la primera guerra mundial la gente se olvida de eso pero en fin hay toda una biblioteca inmensa a favor de Max Weber y ya va habiendo una biblioteca también bastante grande criticando las teorías de Weber las teorías de Weber es la que sobre todo el calvinismo el calvinismo sobre todo la gran novedad del calvinismo aparte de su comunitarismo exceso es total porque es una iglesia urbana el calvinismo la novedad desde el punto de vista doctrinal sobre todo es la doctrina de la predestinación que el luterano no está tan claro ni mucho menos entonces pues nada la gente calvinismo pone a dios tan alejado del hombre es incluso más alejado que el dios del antiguo testamento es un poquito como el dios del islam que es una cosa allí que no se sabe con la que no se puede entrar en contacto está tan encima su poder es tan absoluto y omnimo que el hombre no puede hacer nada entonces uno ya ni siquiera la fe o sea que entonces ya está predestinado la conexión con el reporte del santismo es que sí que si tú tienes una fe muy grande en que te vas a salvar pues lo más probable es que te salves pero bueno pues se ha dicho eso todo explica que claro el calvinismo habla calvino habla al final de su vida de que en alguna obra de que hay señales de esa predestinación y bueno en realidad lo que está diciendo es que las señales de esa predestinación son un resumen como las buenas obras pero habla también del éxito en el trabajo y en los negocios y en la vida familiar y de ahí ya toman la parte por el todo ponen ese prisma y entonces interpretan toda la historia económico-social de Europa norte-centro-sur en función de ese criterio como la que ha triunfado económicamente industrialmente etc en la revolución a partir de la revolución industrial y tal es la Europa del norte digamos ah pues claro entonces el calvinismo el protestantismo el calvinismo mientras que la Europa católica pues son los PIX ¿no? son los ¿cómo es? las siglas de PIX ¿no? es más no pero PIX es Power no sé qué no sé cuánto bueno son es una sigla Power Power no es pobre eso bueno en general los países católicos ¿eh? que somos tontos bajitos pobres y tal ah vivimos de cine porque todo el mundo viene aquí a disfrutar o sea que bueno entonces ahora resulta que la primera economía del mundo es el turismo o sea que tampoco sé yo para qué dentro de poco fabricar coches no me va a dar dinero o sea que bueno entonces bueno pues es una estupidez ¿vale? o sea desde el punto de vista de la historia solamente como historiador ¿eh? o sea como es una gran engañifa ¿eh? como he explicado antes la tradición industrial de Alemania viene por lo menos del siglo XI en realidad se puede rastrear hasta todo lo que es la economía de la edad del hierro y los celtas que son los primeros grandes metalúrgicos mientras que Roma hizo su imperio a base de extender su territorio y explotarlo fiscalmente o sea a base de ser rentista y todo todo en Roma era como en mi tierra ¿eh? donde la junta subvenciona todo bueno pues allí era todo o sea en Roma en Roma todo era subvención y cuando no se daba trigo gratis y no había circo gratis y no había cachondeo gratis pues rebelión punto ¿vale? y y bueno luego el mundo hispánico pues también es diferente y además bueno vamos a ver lo último ¿dónde surge con más fuerza la revolución industrial en Europa e incluso en Inglaterra? pues mira por dónde que vas puntualizando y son las zonas más católicas norte de Italia norte de Cataluña país vasco noroeste de Francia centro y sur de Alemania de los dos estados de los países bajos Bélgica y Holanda Holanda es el protestante calvinista Bélgica es el católico el industrial es Bélgica de las dos Alemanias vosotros que lo recordáis occidental y oriental la protestante y luego nazi y luego comunista es la Alemania oriental primero fue señoría de campesina la Alemania de Bismarck la Alemania prusiana de grandes señores con campesinos siervos semiesclavizados la Alemania que hizo la revolución de la unión de Alemania de la unidad de Alemania en la que se apoyó Bismarck pero la que propició las libertades y la democracia el liberalismo en Alemania es la Alemania industrial que es la Alemania occidental que ya tenía para esa época un 55% de católicos Colonia Baviera etcétera ¿eh? ah mira que curioso entonces donde están las teorías de pues muy bien como has dicho efectivamente es es un montaje la teoría de Weber es un montaje de propaganda del del mundo capitalista anglosajón puro y duro pero todavía mis colegas y sociólogos y por y todo siguen y economía siguen usándolo como si fuera la Biblia y es increíble o sea es que es una cosa a mí me pone enfermo podríamos seguir disfrutando y aprendiendo llevamos una hora cuarenta y cinco minutos muchísimas gracias por vuestra presencia muchísimas gracias Bosco por todo lo que nos has gracias a todos enseñado muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.